Este par de subwoofers masivos de 12 pulgadas, los encontramos en una caja acústica entonada a 35 Hz. La caja acústica la esta luciendo un Golf 1988 que participo en el primer Racing Fest realizado en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Esos subwoofers son de 2500 watts RMS y los van a alimentar con un Power Acoustic 10K, pero de momento lo traian con este Hyphonics Zeus. Pero no tuvieron suficiente voltaje para alimentarlo, así que empezó a fallar. Ya ahorita lo conectaron a este kicker que es de 600 watts de un canal. Con este Planet Audio están alimentando los medios y los tweeters que están en las tapas de las puertas delanteras. Y le agregaron también un restaurador de bajas frecuencias Audio Control. Y esta es la caja acústica que le montaron en las puertas delanteras con los medios de 8 pulgadas que son War Audio. La unidad principal es una Sony de Unding y ahora sí lo vamos a dejar con el demo del desempeño de este sistema de car audio. Les repito, este sistema de sonido lo encontramos en un Volkswagen Golf 1988. Ya con el auto encendido vimos que subió el voltaje hasta 14 volts. De repente, se trata de la caja de los miembros de la roux. Si, ¡parece los miembros de la calle! A la sala de la calle de contrary a la calle. Esa sería el hora de buscarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!